Bueno, acá seguimos el Sport Center, Fabina García, Fernando Tirado con todos ustedes, después de repasar lo que ha ocurrido en Grandes Ligas y por supuesto la serie que vendrá a México es espectacular, la de los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco para el próximo año, pero también hay que echarle un vistazo a los mexicanos allá en Europa. Así es, le damos entonces la bienvenida a ESPN 2 tras la serie A. Vamos a revisar, entonces bien lo decías, la actividad de los mexicanos que han estado jugando en el viejo continente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hot Picks presentados por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Fer Tirado, Paulina García, Robles, Fer, para platicar de partidos muy interesantes que tenemos este día. Por supuesto, selección mexicana, Yemen. Hay que aprovechar el momento, para hablar del triplete de Erling Haaland se cumplió y se tobró más 400. Veremos qué joyita encontramos el día de hoy. Así es, y porque queremos seguir con la buena racha. Bueno, yo quiero saber lo que piensas. ¿Tú, Fer, realmente ves atractivo ese más 125 de Carlos Haaland? A ver, Pam, en esta mala racha, que es toda la temporada básicamente para el Houston Daly... Antes de despedirnos, ojo, porque diferentes medios en Europa están manejando que el Chelsea habría ofrecido 50 millones de euros por Exxon Álvarez. Más adelante les tendremos más detalles. Es un montón de dinero, vamos, por el fútbolista mexicano. Veremos si se llega a concretar esa transacción. Estamos platicando eso y más en Punto de las 5 de la tarde, que responsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!